Música Cuando el sol de la conciencia de los hombres ilumine con su libre resplandor Viviremos con el alma esclarecida y el mundo entero nos dará valor Cuando el sol de la conciencia de los hombres ilumine con su libre resplandor Viviremos con el alma esclarecida y el mundo entero nos dará valor Las ancianas madrecitas no sufrieran Los desastres que desatan los errores Ni los hijos de la patria se extinguieran Ni el destino negro fuera tan feroz Las ancianas madrecitas no sufrieron Los desastres que desatan los errores Ni los hijos de la patria se extinguieran Ni el destino negro fuera tan feroz 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 Ni el destino negro fuera tan feroú